Así es, muchas gracias compañeros en estudios, Hugo Maldonado, defensor de los derechos humanos, miembro del CODE, nos acompaña. ¿Qué hacer ante esta situación una vez ya la confirmación de dos personas con COVID-19? ¿Qué hacer en los centros penitenciarios? Se ha hablado siempre que los privados de libertad, los derechos no son respetados. ¿Cómo poder implementar medidas y que ellos no se vean afectados por los familiares que tal vez llegan de diferentes partes del país? Es correcto, Alejandra. Yo creo, don Eduardo, que esta situación debe de ponerse en una situación preventiva. Ayer hablábamos con el señor director del Instituto Nacional Penitenciario, el coronel José González, y él me establecía, ya tenemos previsto eso. El problema es que el día de visita vienen personas de todo el país prácticamente a un centro penitenciario, como Támara, por ejemplo, que tiene 7 mil privados de libertad y por cada privado de libertad vienen 3, 4 personas, 2, 3, 4 personas, entonces se hace un mar de personas al interior de un centro penitenciario de esta naturaleza. El día de ayer yo estuve, hice una visita in situ porque se había dicho que hay conjuntivitis. Yo estuve en Támara ayer. Yo les puedo garantizar que la situación no está tan apegada, la verdad, que puede existir uno como la misma tuberculosis. Es una situación que siempre la vamos a mantener a nivel de los centros penitenciarios, pero controlada bajo la cuarentena de cada uno de los centros penitenciarios en el país y que debe ponersele atención porque el coronavirus en una persona infectada por tuberculosis nos infecta al resto de la población penitenciaria de cada centro penitenciario. Y esto de que vienen personas de todo el país, es una situación bastante delicada, no funciona cualquier centro, cualquier cerco preventivo en ellos. Lo mismo puede estar pasando en la industria de la maquila. La zona norte del país tiene cerca de 100 mil puestos de trabajo en la industria de la maquila. ¿Qué cerco preventivo va a funcionar ahí, por ejemplo, para que el coronavirus no entre? Sí, ahí hay asiáticos, ahí hay estadounidenses, ahí hay empresas de todos, de diversos países. Y yo creo que la Asociación Hondureña Maquiladora, el Ministerio del Trabajo y los obreros deben de poner mucha atención para que no se nos vaya a colar una persona infectada en un centro de trabajo como una una maquila. Sería una situación bastante terrible. Entonces, Hugo, para el momento de visitas a los recintos penales, para las maquilas, ¿cuál es entonces ese cerco o la medida que se debe tomar para evitar más contagios? Yo creo que esto debe el SINAGER o el mismo Ministerio de Salud, la misma Asociación Hondureña de Maquiladores, el mismo Instituto Nacional Penitenciario, deben de las escuelas, por ejemplo, en determinados sectores. Tenemos que cuidar los niños, tenemos que cuidar las niñas, tenemos que cuidar que esto no se nos vaya a propagar más, porque entonces realmente Honduras, por muchos esfuerzos que se hagan de tener dos, tres centros ahí ya listos, pero el problema no es que los estemos esperando, sino que se está haciendo una acción preventiva, pero no aspiremos a que se nos siga infectando nuestra población, porque no va cualquier cerco que hagamos, no va a detener, ni va a haber personal suficiente como para atender a los infectados por esta situación. Concluyo puntualmente, entonces estamos hablando que de un 100%, ¿cuánta es la probabilidad de que llegue el COVID-19 a los centros penitenciarios? No, no, ojalá que no. Yo quisiera decirle que el 100% no va a llegar, porque ni a la industria de la maquila, ni a las escuelas, porque esto sería una situación de consecuencias fatales para la sociedad hondureña. Muchas gracias. Hugo Maldonado, defensor de los derechos humanos. Junto a Luis Fiales, compañeros, regresamos a los estudios.